La primavera ya ha comenzado. La nueva estación durará hasta el 21 de junio. Es la época del año en la que la longitud del día se alarga más rápidamente. España deja atrás un invierno cálido, de ambiente húmedo y marcado por la sequía meteorológica. De acuerdo a la Agencia Estatal de Metrología, EMET, lo más probable es que la nueva estación llegue con temperaturas por encima del promedio normal. Se espera que las lluvias en la provincia de Alicante sean más escasas durante esta primavera y que suban las temperaturas de cara a la Semana Santa, aunque hay riesgo de inestabilidad meteorológica. 21 de marzo ya ha comenzado la primavera durante los próximos 92 días. Tres meses de primavera que es la antesala del verano y se nota porque las flores ya tienen un mejor color. El cielo está despejado, suben las temperaturas y hay más gente paseando por las calles de Alicante. Pues me encanta y más teniendo a mi bombón al lado. ¿Eh? 60 años juntos. Cambia el tiempo, es otra cosa, ya el frío aquí ya ha pasado y muy bien. Se está muy a gusto, no hace tanto frío por las noches y mañanas. Durante esta primavera esperamos dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna. El eclipse solar tendrá lugar el 20 de abril, mientras que el de Luna, de tipo penumbral, sucederá el 5 de mayo, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Y con la primavera llega el cambio de hora, algo en lo que tenemos que andar pensando de cara al fin de semana, porque la noche del sábado al domingo a las 2 serán las 3, es decir, dormimos una hora menos, es la noche más corta. Tenemos que andar pendiente, por si el domingo por la mañana hemos quedado con alguien, ya sabes, cambio de hora a las 2, serán las 3. Serán, no, no lo sé, una hora menos dormimos, quiere decir que a las 3 serán las 2. Yo creo que retrasan una hora, a las 3 serán las 2. A las 3 serán las 2, o a las 2 las 3. Exacto, una cosa de esas. Me parece que es atrasar, ¿no?, una hora. ¿Cómo es? A las 2 será la 1, o a las 3 será las 2. El primer cambio de hora del año está programado para la madrugada del sábado al domingo 26 de marzo. Los relojes se cambian de las 2 hasta las 3, por lo que dormiremos una hora menos. La primavera arranca con Júpiter, Venus y Marte tras la puesta de Sol. Mercurio hará una breve aparición durante el mes de abril. Los amaneceres comenzarán con Saturno como único planeta visible. A primeros de mayo se podrá ver Júpiter, y durante el mes de junio también se podrá ver muy bajo sobre el horizonte Mercurio.